Imagínate el lado de mí. Cuando la mamá hacía así, madre, porque allí en el campo va a tenerlo, que le damos agua. ¡Ay, que se arranca con su pata! ¡Es como vida! Y la voy ahí. Vamos a decir, la cruz. ¡Qué madre! Muy bien. ¿Cómo, Marquita? ¡Hola! ¡Qué bonita! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias.